Como una gota fui de la marea, la marea, la marea. La playa me hizo grano de la arena, de la arena, de la arena. Fui punto en multitud por donde fui, nadie me detectó, ya se aprendí. Cuando creí colmada la tarea, la tarea, la tarea. Volví mi corazón a Cassiopeia, Cassiopeia, Cassiopeia. Cumplí celosamente nuestro plan. Por un millón de años esperar, esperar, esperar. Hoy llevo el doble dando coordenadas, pero nadie contesta mi llamada. ¿Qué puede haber pasado a mi señal? ¿Será que me he quedado sin hogar? Sin hogar, sin hogar. Ah, 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 ah. Hoy sobrevivo apenas a mi suerte, lejano de mi estrella, de mi gente. Lentamente, el trance me ha mostrado otra lección. El mundo propio siempre es el mejor. Me voy debilitando lentamente, lentamente, lentamente. Quizá ya no sea yo cuando me encuentre. No sea yo cuando me encuentre sin hogar. Há, ah, 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 ah. Amén.